Finalmente la estadística, las encuestas se dieron, ganó con el 56% de los votos, la lista oficial que encabezó Rubén Moiselo, y de esta manera se convierte en el nuevo presidente del Club San Martín. Una elección con absoluta normalidad, nadie denunció irregularidades, la barra que se hizo presente para apoyar ahí en las inmediaciones del club no ingresaron al playón, después hubo también un acto para festejar en el búnker del Club Caja Popular, y el brazo fuerte de la bancaria llega al Club San Martín. Este es el equipo de Daniel Galina, aplaudiendo y felicitando a Rubén Moiselo, como lo hizo Daniel Galina, que consiguió una excelente elección también. Ahí está, Bruno Soño, ahí lo podemos ver, que está con la camiseta negra de San Martín, es el vicepresidente primero, y Carlos Cisneros es el vicepresidente segundo, el diputado nacional Carlos Cisneros, la imagen de Adrián Seco en soledad, ¿no? Habla mucho. Bueno, de esta manera Rubén Moiselo es el nuevo presidente del Club San Martín, regirá los destinos de la institución de Ciudadela por los próximos tres años, y mañana estará recibiendo la llave del club, si vale el término, de parte de Roberto Sagra. Ahí va Carlos Cisneros. Vamos a compartir imágenes y algunos testimonios en la noche de Ciudadela. Primero que nada vamos a charlar respecto a, toda la gente quiere ser de fútbol, vamos a intentar traer tres refuerzos antes que nada, ojalá que el mercado se abra, nos dé la posibilidad de hacerlo, y después obviamente vamos a poner todas las pilas para que el estadio y el complejo tengan un vuelco fundamental. La estructura de ambos está muy, muy benjameno, y estamos intentando, vamos a hacer a partir del primer día que estemos, de que el estadio se lo arregle en forma integral, no con parche, no con pinturita, o sea, vamos a hacer que, queremos tener un estadio al nivel de lo que es San Martín en todo el mundo. ¿Cómo se va a generar este dinero? Ya venimos con una espalda bastante amplia, ancha, como para hacer frente, no tan solo al déficit que tiene actual San Martín, y que lo venía poniendo en su bolsillo Roberto Sagra, que era el presidente saliente, sino que venimos con espalda como para hacer obra en lo inmediato, no tenga duda. ¿Cuánto tiempo puede pasar para notar los cambios en San Martín? Va a pasar casi nada. Probablemente que vamos a empezar de lo que no se ve. Mucha gente cree que, reitero, no es pintura lo que tenemos que hacer al estadio. Son cosas que son desde abajo, y desde ahí hacia arriba. Y bueno, se irán viendo de a poco. Capaz que el desagüe, bueno, lo ven en lo inmediato. Pero si no hace el desagüe, se inunda el complejo, tenemos laguna, tenemos mosquitos, y no puede ser. Las disciplinas tienen que tener un nivel, no sé si esto, adecuado para que se desarrolle. Lo mismo que el estadio, antes de que vuelva el fútbol, tenemos que arreglarlo para que no se nos caiga una tribuna, por ejemplo. Felicitar a los socios de San Martín, a los socios genuinos que vinieron a participar. Felicitar a la institución, a la lista ganadora, a Rubén Moicelo. Desearle el mayor de los éxitos, porque si le va bien a ellos, le va bien a San Martín, que es lo único que nos importa a nosotros. Así que, bueno, de corazón, de parte de mi grupo, a quien estoy agradecido. Como ustedes ven, siempre estamos trabajando en equipo, tanto cuando las cosas salen bien, como cuando las cosas salen mal, le ponen el hombro. Trabajaron muchísimo todos los días para llevarle cosas buenas a los socios, a la gente de San Martín. Y bueno, el resultado es el que está casi a la vista. Bueno, felicitamos a los ganadores. ¿Alguien va a esperar el llamado de ellos para colaborar, para trabajar con el club? No, yo no espero el llamado de nadie. Yo trabajo siempre por San Martín. Si se puede, trabajo. Y si no se puede, espero que en algún momento se pueda volver, pero siempre junto a mi equipo. Creo que el mejor dirigente que podían haber elegido los socios para el momento que está atravesando San Martín, Rubén tiene experiencia en el club, conoce toda la parte administrativa, dirigencial del club y creo que han elegido bien los socios. Rubén es el mejor candidato y lo vamos a acompañar haciendo todas las gestiones necesarias para que el club salga adelante. Sí, yo me siento bien. Yo sé que tuve aciertos, que tuve errores, pero sé que Dios es mejor de mí y eso es importante en la vida. La vida es un camino en el que se aprende siempre y se aprende más de los errores. Yo creo haber dado todo, por eso me quedo tranquilo. Y la verdad que estoy contento de que gane la lista de Moiselo y Carlos Cisneros, porque en definitiva creo que le van a hacer mucho bien al club y ese es mi deseo mayor.